Música Los ayuntamientos de nuestra comunidad son muy importantes para llevar adelante lo que todos queremos, que es la gestión de nuestros servicios de la manera más eficiente y en beneficio de los ciudadanos de Madrid. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, yo les he ofrecido toda la colaboración del Gobierno regional, toda la interlocución posible con el Gobierno regional y, en la medida de nuestras posibilidades, toda la ayuda y el trabajo conjunto para resolver los problemas que nos son comunes. Hemos entrado también en la valoración de algunas cosas, como es hacer frente al reto de racionalizar nuestras administraciones, de reducir el gasto público, de ser más eficientes y, en este aspecto, abordar el tema de las duplicidades, que ya hemos empezado a hacerlo, como ustedes saben, es también una de las prioridades. Por lo tanto, yo quiero agradecerles su colaboración y su presencia y, desde luego, nuestra colaboración para trabajar conjuntamente de cara también al Estado a la definición de un marco regulador en el ámbito local que sea el más beneficioso posible para todos ellos, para todos nosotros y para los ciudadanos. El Gobierno se pone a disposición de los ayuntamientos desde la lealtad institucional, desde la colaboración y el diálogo permanente con todos ellos. Música Música